¡Ay, qué felicidad! Bueno, siempre disfruto mucho estos segmentos en los cuales hablo con gente que quiero, que admiro, que... A ver, no soy amiga, pero porque no tengo la oportunidad de verme tan seguida, porque si no seríamos recontra amigas. Con una somos casi hermanas por el color de pelo, la otra es una bomba. Ellas son histriónicas, cantantes. Creo que fueron una de las primeras de ser partícipes de un reality show, los cuales quiero que me cuenten esa experiencia. Son mujeres, son argentinas, son dos bombas, son talentosas. ¿Qué más les puedo decir? Compositoras, actrices, todo. Ellas son Lisa y Lourdes de Bandana. ¡Hola, chicas! ¡Presentación! ¡Qué linda presentación! Estamos acá con esta nueva tecnología. Muy extraña, mirá cómo se ve. Sí, disfrutando... Disfrutando de que nos hayas invitado a este programa increíble. Sí, yo ya tengo como el reemplazo mío. O sea, perdón. Ya lo dejó, dejó el testamento. Son fuertes de bandana. Pero en la real luna de bandana yo soy un reemplazo. Me encantaría, me encantaría. Yo te hago el playback porque tu voz maravillosa no la tengo, pero una vez te dije que quería... Les dije a las dos, que quería que me dieran unos tips de canto. Me fascina cantar, pero canto abajo de la ducha nada más. Así que... Hay que cantar. Es hermoso realmente para nosotros haber generado todo un movimiento que para nosotros ya es bandana, porque bandana es la gente en realidad. Ya a partir de esta formación nueva, que fue fluyendo, porque la verdad es que, bueno, cada una fue encargándose de su carrera, tanto solista como de su vida personal. Sabemos que estuvo Vale formando parte del grupo hasta hace muy poquito y a partir de la pérdida de su papá y decisiones personales. Continuábamos con una... con los, en realidad, contratos que teníamos por delante y vimos que la gente se seguía copando. Así que, obviamente, empezamos a preparar este nuevo formato, que es el streaming. Ya hicimos uno que nos fue muy bien. Muy emocionadas. ¡Qué lindo! Cuéntame un poco eso, porque, ¿viste qué a veces te pasa? Yo, por ejemplo, presenté mi última colección, la presenté de una manera también, así como virtual, porque, bueno, por todo esto que estamos viviendo. Y fue rara, me gustó el resultado final, pero también me faltó como esa parte de la energía de la gente, de sentir la gente, ¿viste? Que no por el aplauso en sí, sino por la presencia, ¿no? De esa energía que se genera. ¿Cómo lo viven ustedes esto del streaming, que igual ya es un clásico? Y, por supuesto, que todo el mundo está como comprando ahí las entradas como si fuese un mega show, un gran recital, pero los ven desde su casa. ¿Cómo lo viven ustedes? Mirá, nosotras lo hemos hablado en su momento. Fue muy extraño, por más de que la gente se puso muy contenta por esto, ahí pasó esto. En cambio, ¿sá qué? Muy bien, ese compañerismo. ¡Hola! Bueno, nos pasó de que nos faltaba la energía de la gente, porque es como un super show. Yo creo que siempre dice que es como un show aparte, porque nos necesitamos arriba, y la gente está abajo y hace su propio show, y toda esa conexión, y es en lo que nosotros estamos acostumbradas desde el día uno con la gente, es un poco raro no sentirlo. De todas formas, la repercusión nos hizo sentir que estábamos acompañadas con nuestro público, porque es raro, ¿viste? Hacer así en la camarita. No, pero nos pasó que la oportunidad también de que lo disfrute toda la familia, ¿no? Pusimos este streaming que viene el 26 de noviembre, el ticket hoy, puede adquirir su entrada muy económicamente, lo pusimos lo más bajo posible, justamente para costear los costos, y valga la redundancia, ¿no? Costear los costos. Costear los costos. No, bueno, pero muy bien, para que sea accesible para toda la familia, ¿no? Pero bueno, quiero que me recuerden para todo el público, lo del streaming, la fecha, yo quiero estar ahí, quiero estar aplaudiéndolas, así que recuerdenme, bien, todo bien, así todos pueden comprar su entrada y ser parte de este streaming, divertirse, así que recuérdenmelo, era 26 de noviembre. Las entradas están a través de Ticket Hoy, lo pueden ver desde todas las... Ticket Hoy, perdón. Ticket Hoy, 26 de noviembre, vamos a estar ahí cantando con amigos, va a ser muy interesante, seguramente síganos en mandado oficial, en Spotify también estamos subiendo unas plays, pueden colaborar, justamente para armar la lista juntos, nos gusta mucho este vuelta que tienen, y obviamente, Vero, te esperamos y sos parte de todo esto. Yo creo que el tema de las mujeres empoderadas, más allá de infusiones, sino con una cuestión de convivencia, de creer en lo que uno hace y con respeto, nos peleamos todo el tiempo. Bueno, me encantó, me encantó tenerlas, este programa dura media hora, entonces todo es como ágil, veloz, bueno, como pasa ahora en las redes sociales, pero la próxima, seguro van a estar acá en el piso, las bandanas, y yo voy a ser parte del grupete y bailamos, armamos algo divertido, ¿qué les parece? ¡De una lo hacemos! ¡Si tú quieres bailar! ¡Uh! ¡Gracias! ¡No, guapa! ¡Ay, qué placer! ¡Gracias! Bueno, con esto nos despedimos, ellas son unas genias llenas de energía, me dio mucho placer tenerlas, y nos vemos prontito y todos los éxitos, gracias. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Que se un beso a mi Cristian Martínez, que nos ha prestido y la de vos! ¡Mua! ¡Ahora que me fue acá para ti! ¡Las adoro! Bueno, y ahora, Coco, ¿a qué segmento pasamos? ¡Al color del día! ¡Ja, ja, ja!